Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, como veis hago este vídeo un poco seguido con el anterior y lo hago a propósito porque he recibido ya algunos comentarios y sabía que además los iba a recibir y en este vídeo os quiero hablar un poco de mi relación con Mundibuk y el círculo literario Mundibuk que como sabéis ya hace aproximadamente un año que no colaboro con la editorial A ver, el vídeo anterior que hice fue sobre estafas editoriales y yo sé que ha habido gente que ha tenido malas experiencias con esta editorial Quiero decir que a nivel personal yo, es una editorial con la que estoy muy agradecida porque me dieron una muy buena oportunidad para empezar a realizar actividades literarias en Madrid y digamos que me patrocinaron el círculo literario A partir de ahí, bueno, la editorial ha ido haciendo otras cosas ha ido cambiando de local y yo he dejado de hacer actividades con ellos Sé que hay gente que tiene quejas y yo las he leído también Sé que también hay gente que está muy agradecida Entonces simplemente quiero indicaros que mi labor dentro de esta editorial nunca fue como tal una labor literaria sino que yo lo que organizaba eran actividades que en las que intentaba dar un poco de difusión a los autores y también como sabéis, pues igual que hago aquí intentar hacer talleres y ayudar a la gente pues como siempre a empezar Entonces nada, simplemente yo a los de Mundibuk les deseo la mejor suerte y también a vosotros, simplemente pues ya os he dicho si en algún momento os referáis, da igual que sea Mundibuk, que sea otra editorial simplemente preguntad a la gente, tened opiniones, lo que veáis vosotros y nada más eso, que simplemente que quiero que sepáis que ahora mismo yo como sabéis mis actividades literarias las llevo por aquí y también las llevo por otro lado que es la comunidad literaria ya que yo una vez que se dejaron de hacer actividades con Mundibuk yo seguí haciendo actividades literarias en un formato muy parecido que como sabéis la estoy haciendo en la comunidad literaria magia así que bueno, nada más, una pequeña explicación y nada más, espero veros en un próximo vídeo ¡Hasta luego!